¡Hola, buenas noches a todos! Bienvenidos a Telenoche. Tenemos novedades con el paro de colectivos, ¿eh, Dominique? Atención, porque se levanta el paro de colectivos por parte de los trabajadores de la UTA a partir de las cero horas. No es que se está levantando en este instante. A partir de las cero horas, las líneas de colectivos que hoy no estuvieron funcionando van a volver a funcionar. Llamamos en vivo a Constitución. Juliana, buenas noches. ¿Estamos? Muy bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, la gente esperando el colectivo volver a casa de alguna manera después de una larga jornada. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿De dónde viene? Desde Capital. Es de Capital. ¿Hoy le costó mucho viajar? Sí. Sí, ¿no? Está complicado. Tengo una buena noticia. Ahora usted me cuenta, pero ya se determinó que a partir de las cero horas se acaba el paro del colectivo. Pero me parece que voy a tener que caminar. ¿Eh? Me parece que voy a tener que caminar. ¿Sí? ¿Dices que voy a tener que caminar? Sí, porque no viene el 12. ¿Espero no sé mucho? ¿Viene ahí? Sí. Ya está. Ya me voy. Juliana, hacernos un poco ahí. Ya estamos de vuelta con vos. Ya vamos a ir a 11 también. Pero nos está llamando Marcelo Peláez. En donde ha sido esta reunión, imaginamos, con bastante tensión, Marcelo. Dirección Nacional de Relaciones Laborales, Domi, en Callao, el 100, donde las partes estuvieron reunidas durante seis horas. El gobierno convocó a empresarios y al sindicato, la Unión Trambiarios Automotor, fijaron una tregua hasta el día 25 de abril. El gremio reclama que hasta esa fecha le da plazo a los empresarios para que depositen en las cuentas de los trabajadores los 250.000 pesos faltantes que han venido a reclamar a esta reunión. Respuesta de los empresarios. Para depositar esa plata son necesarias dos cuestiones. Una, que el gobierno les permita subir el pasaje mínimo de colectivos a 1.200 pesos. O bien, que el gobierno ponga la plata para subir los subsidios. Respuesta del gobierno, por ahora no hay más plata en subsidios. Respuesta de los empresarios, descontamos el día no trabajado por los colectiveros. Así que el conflicto continúa, la tensión aumenta y las partes ahora han fijado una tregua por dos semanas para continuar negociando. Perfecto, importante. Tregua por dos semanas. Para la gente, lo trascendente es que mañana va a haber colectivos. Absolutamente. Muchas líneas no funcionaron hoy, otras sí. Juliana, hay en Constitución que parece una postal de domingo prácticamente. Sí, una postal de domingo ahora ha recobrado cierta dinámica porque la gente quiere volver a casa de alguna forma. Hay un conflicto, perdonen chicos, pero hay un conflicto, los ánimos están crispados, se acerca la policía. El humor social es tremendo. Bueno, la gente está buscando alternativas para volver a casa. ¿Cómo están? Buenas tardes. El humor social hoy es tremendo. ¿Cómo? El humor social, digo, hoy es tremendo. Sí, veo. ¿Pudiste viajar normalmente hoy? No, quise irme a La Plata en colectivo y no pude. No. Tuve que venir a Constitución que me dijeron que si había trenes. Sí, sí. Acá eso vine a ver. ¿Viniste a ver si había trenes? Sí, vine a ver si había trenes, no estoy seguro porque buses no vienen en retiro. No, igualmente el paro a las 12 se levanta, pero estamos un poco lejos. Claro, estoy un poco lejos. ¿A qué tenés que ir a La Plata? Yo estudio allá. ¿Estudias allá? Estudio allá, sí. ¿Y vivís acá? No, vine de visita a unos amigos, mi novia. Ajá. Bueno, gracias, ¿eh? No, ¿de qué? Amable. ¿Cómo le iba? ¿Vino a trabajar? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y hacia dónde va ahora? Pues la Sotivis. Fue difícil hoy, ¿no? La jornada. Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Tuvo que hacer malabares? ¿Cómo hizo? ¿Uno un poco el supte, un poco caminando? Sí, sí, todo como siempre, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. ¿Tuvo que pagar algún remis o aplicación? Sí, pago uno, pero bueno, no, 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 pero ahí nomás, no es mucho. ¿No es mucho? ¿En qué trabajás? Mantenimiento y limpieza. Mantenimiento, muy bien. ¿Entendés la medida, la apoyás? Sí, sí. Sí, la entendés. Gracias, ¿eh? Perfecta la medida. Lo van de paro a las 9. Ok. A ver, vamos a preguntarle a la gente si sabe que se... que hay novedades. Tengo novedades para los que quieran... ¿Cómo les va? Tengo novedades. Para los que quieran saberlo, el paro se ha levantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Se levantó el paro, ¿sabía? No, no sabía. Es una buena noticia. Sí, obvio. ¿Tienes que trabajar, estudiar? Sí, a trabajar, a trabajar en Palermo. Igual es desde las 12, ¿eh? Debo aclarar. Ah, bueno, bueno. ¿Y hacia dónde vas ahora? Y a Seiza. ¿Seiza? ¿Cómo hiciste para llegar? Y me tomé del Roca y después me tomé un Uber acá a Palermo. ¿Cuánto te salió? Y 4.000 pesos, pero me lo cubrió la empresa. Ah, la empresa te ayudó con eso. Sí, porque si no, no... Si no, la economía te la te has tocado. Sí, olvídate. Gracias, ¿eh? No, bueno. Bueno, chicos. Muy bien. Vamos, ¿eh? Vamos con Ana Ortiz, que está en 11, ¿sí? A ver el panorama allí también, como postal de fin de semana o de feriado, Ana, parece. Exacto, Nelson, Domi, acá estamos, en 11. Entonces, en esta dársena los colectivos pasaron normalmente porque no se adhirieron, pero si vas a observar la dársena de enfrente, así estuvo durante todo el día, ¿eh? Desértico por el paro de los colectivos. ¿Disfrutando del Pancho antes de subir al colectivo? Sí, disfrutando del Pancho. Bueno, ¿trabajaste todo el día? Todo el día, normal. ¿Tobás habitualmente este colectivo? Todos los días. Todos los días. Bueno, se levanta el paro. ¿No estaba afectado por este colectivo, pero es una buena noticia? Por suerte, sí. Bueno, ¿cuánto...? Se llegó tarde. Claro, igual cuando hay paro, por más que no afecte a tu colectivo, seguramente hay mayor cantidad de gente que se aglutina, ¿no? Bastante gente, como 3, 4, 5 filas. Claro. Ahora está normal, por suerte. ¿Tenés que salir antes cuando hay paro? Sí, antes. ¿Hoy saliste antes? No, salí normal. ¿Saliste normal y ya? Antes se suspendió el paro, pero creo que sí, igual. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, acá pueden observar lo que es esta fila, ¿eh? Para subir al colectivo El 31, de la gente que quiere volver a casa. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Volvés a casa? Sí, sí, estoy tratando de volver a casa. Se levantó el paro. Es una buena noticia. Vamos a comunicarlo. No sabía que se había levantado. Es más, pensé que se habían adherido más porque estoy viendo que está muy vacío. Está vacío, pero tu colectivo está. Sí, sí. Bueno, volver a casa. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, algunos testimonios. Es tarde, hace frío y la gente quiere volver a casa. Y por lo menos saben esto, ¿eh? Se levantó el paro. Es una buena noticia para todos los que tienen que transitar todos los días. Absolutamente.